¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo digas! ¡No lo digas! Ya, esto es porque... Si, porque la tanda como un niño... Si, porque hay mente cliente... Pero al mismo tiempo lo que se siente solo... Seguramente, no así. Two-Face Nature, Tanner! Ya... Nauto... Pfff, eh! I wanna be a grown up! I wanna be a big boy! I... I wanna recently meet you today! That's enough! I can find my own reason for living! Ha! I'm telling you that's impossible! You are but a child! How can you change that essential fruit? Es un niño en auto! No, no lo digas! No es sí! No es sí! No es sí! No es sí! Naoto! Es como Voldemort! ¡Aaah! Our analysis is complete! Van a ser una alteración de cambio de sexo! Naoto! 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 But a name doesn't change the truth! He doesn't like to cross the barrier between the senses! How could you become an ideal man? Who you were never male to begin with! Tiene que parecer sorprendido Porque supuestamente no Kanji Entonces ahora no me gusta, dijo Kanji Mimicking No, no, no Ya, ya, pú, dilo rápido I am you Vámonos, güey Apaga todo, güey, apaga todo Chie dice, don't say it, güey, güey Chie, no cancha nada Chie, güey, putará como Hans, güey Ah, mira como lo veis siendo Ah, tú, güey, yo no Ya Vamos a ver la, como es la persona de Naoto Pero es la persona mala, es como la persona mala Sí, es como la persona mala, pero se parece como a la versión buena Y la otra se cae Y la otra se cae Es como un juguete De un Buzz Lightyear Como un Buzz Lightyear Es como una mitad robot Es como si fuera ambas cosas Sí, es bien raro Ya Bring it on, man Qué demasiado japonés, güey Qué cosa Todo Ya Ya, tenemos este ataque bacán que es Power Charge Permite cargarnos Ooooo Eh, qué vayas a hacer tú No, man, güey, ¿y qué pasó con...? ¿Con qué? ¿Con Jack Frost? ¡Ah, sí! ¡Con Jack Frost! ¡Está ahí, Jack Frost! Pero... ¿Sí, Diego? Sí ¿Black Frost, o no? Black Frost Lo sigo queriendo, pero... Estamos ocupando otro Gormentra Ya, tú... Me voy a hacer ataque físico Millions Physical Damage Eh... Hay un Power Charge Que lo que hace es que el próximo turno Permite hacer dos ataques físicos Entonces tengo esta persona Que la fusioné Se llama Tam Lin ¿Tam Lin? ¿Tam Lin? ¿Tam Lin? Sí O sea que vamos a ocupar... Death Bound Ah, y ahora estoy atacando con... ¡Uh, me hizo caliente! Estoy atacando con ataques físicos en... Sí, es que se pone más físico Con cada arca Sí Bueno Pero... Más adelante te voy a invertir en Jack Frost Porque... Te pueden hacer como ataques de... 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 Mágico Y como Jack Frost La gracia que tiene... O sea Black Frost La gracia que tiene es que es... Ehm... Es... Como resistente a todo O sea no tiene debilidades en magia ¿Cachado? Ah, bueno Entonces por ejemplo... Ya... La boca choque ahora esta wea es... Entonces el wea va a empezar a hacer ataques de... Ehm... Viento Si no me equivoco Este hueón es... Ya no sigamos con este hueón Ya no sigamos con este hueón ¿Tampoco te voy a ir? No, no te voy a ir contra esto La problema es que me ocupó... Me sacó el debuff que tenía... O sea... Me sacó el... Me sacó el buff que yo tenía ¿Sí? Claro Le voy a ir contra el... Me voy a ocupar... Me voy a ocupar el Ikiko para curar El Ikiko rendió... Esta wea... Diarajan Nepatra Que... Fully restores HP Pero ocupó mucho HP Así que por mientras... Vamos a ocupar... O sea no se como nos va a ir en esta pelea En todo caso... Como como Wupata? No, igual Levanta bien PUNK Kanji tiene mas ataque en esta pelea porque quiere salvar a una otra Ah Wupata que fue ahora? Si Benpower charge Este juego en que fusioné tambling también funciona especial Ya Cachai? Como que necesita harto Y cachai que tenia harto de una arcana especial Bueno Todos esos que son como Jack Frost que requieren como mas de uno Ya Son como mas powers, cachai? Cachai? Como que se recomienda harto solo Oh Si, esta volando harto Yuji Go Que fue este party heal Listo Toma lo vamos Verifico la resistencia Pero bueno Pero a ver este cae de ataque Ooooooooo Si la chuntara Puta No sabía que chile tenia charge también Ya No Entonces por mientras la llevo No 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 Y No Y No No Estas ¿Enervación? No, cura el agua ¿Qué hace la enervación? Creo que te corta los status por la mitad Ya, sé que no voy a curar el agua O sea, curaste menos de lo que harías curado Creo que sí Enervación ¡Royal Jelly! Eso es jalea real Por si no sabía ¡Noooo! Yukiko Ya, ¿cachai? Este bueno ahora ocupa un ataque Que le sube todos los stats Entonces yo voy a cambiar Yo sabía esta hueá, así que Me voy a cambiar a Yatsufusa No Dominion Y le voy a quitar todos esos debuffs ¿Cachai? Entonces No tiene más stats ¡Aaah! Pero tiene Yatsufusa 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 Voy a hacer esta hueá con el ramo Entonces voy a estar como en un loop infinito Yo haciéndole debuff Yukiko curando ¿Cachai? Entonces lo que voy a hacer es que voy a curar con Kanji Eh Tú voy a atacar Chie Y Yukiko va a hacer Kanji ¿No falle ahora, man? ¡Noooo! ¡Cagado! Ya, tú Lealtate Uy Ya, guard Para que no seas weak Ya, sí, 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 sí Tú, cura todo lo bueno ¿Maker Kick? ¡Maker Kick! ¡Maker Kick! ¡Maker Kick! ¡Maker Kick! ¡Maker Kick! ¡Maker Kick! Ya, no ocupó su ataque ¿Por qué le dio con Yukiko, Wadon? Sí, no sé, Wadon Está como... Está matando al healer, Wadon Ya, vamos a cambiar la lactose Creo que es resistente contra fuego este Wadon No ¿Le hiciste ataque de fuego ya antes? Sí Sí Resistente contra fuego O sea... No es resistente, pero... Pero... O sea, no es que resista, sino que uno tiene más defensa Ya Puta, tú con la chucha... Voy a chuntar alguna, eh, Wadon Ya Yo he ganado Ponme esto Ni DPS Sabes que yo creo que... Sabes que yo creo que... Sabes que yo creo que dentro de todas las personas Sí Eh... El que ha sido más consistente con el daño, Wadon, es... Kanji, Wadon ¿Kanji? Sí Sí Estaba aspirando a los voces Sí, puede ser Porque siempre pega, pero... Puta, no Quizá no tiene magia, Wadon, así Pero siempre pega, Wadon Mmm... Sí O sea, a mí me gusta jugarlo, Wadon Y... Ya Esto no es ahí esta, eh Ya, ya Ah, ya, ahora ya, Wadon Bueno, aprovechando que... Esta pelea ahora era un poco Eh... Yo quería hablar de que me dejé el... El demo de Disgaea 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 Esa es para Switch Para Switch Sí Ya que... Ya que no tengo ningún otro juego Es verdad ¿Y ahí qué te pareció? Bueno, pero... Todavía no lo entiendo mucho Mira, lo único que tenéis que saber, Wadon Es que... Es puta un RPG ¿Qué hace que le traje? Que Wanda... No tenéis level card Eso es lo único que yo sé, ni siquiera... Ni siquiera onda... Yo conozco tanto la serie Nunca jugando en Gaia Pero... De lo que sé es eso Como que gracias a la verdad es que no tenéis level cap Pero podí... Llegar a tener un level cap tan alto Tanto bien Que se explote el juego No Bueno, esa es la gracia Que no explote el juego Eh... Si, o sea, no jugaba mucho No tenía mucho tiempo Pero... Me molesta eso de como partir en el 5 de una Porque... Finalmente tú no sabís del juego De como se juega Como que... Es más difícil aprender Porque se asume que tú entendís más o menos La dinámica del juego La historia La... Todo para atrás Porque este es el 5 Claro... Pero siempre hay como una guía Como de... No sé, en Youtube O en... Sí, obvio No es la idea La idea es descubrir el juego Obvio que... Lo que digo es que va a costar un poco más adaptarse Por ejemplo, cuando uno está jugando... Un Zelda Todos los zonas son iguales Entonces uno agarra un Zelda y es... Listo Porque tú sabís que la dinámica del Zelda es así Pero eso es porque tú ya has jugado Zelda antes Por eso Por eso Por eso Eh... Claro... Si por ejemplo... Hace más fácil como entender el juego Y que... Y que... Tú ahí... Como... Conectar con el juego más rápido Sí No sería que el juego sea malo El juego puede ser increíble Pero es más difícil agarrarlo Si es que uno... Si es que el 5 Si es que el 1 Normalmente hacen un tutorial súper... Súper profundo En el cual te explican Qué hace cada cosa Y qué punto hay que tocar Y qué no Y que... Pero en el 5 Ya como que te dan lo básico Y asumen que tú sabías el resto No... Pero no crees hueón Eh... O sea... Este es el... Este es el Persona 4 Para mí este fue mi primera persona Como casual Pero... Como chile... Ponte los anteojos Pero... Eh... Pero igual entendí dentro de casi todo Lo único que me mareó un poco Fue lo de... Las fusiones de las personas Porque eso es como que no lo explican muy bien Incluso en el 5 tampoco lo explican muy bien Si por eso Pero... No sé... Me metí a Youtube O sea... Me metí como una guía Y es como... Bueno... ¿Por qué pasa esta guaga? Y es como... Ah... Ya... 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 ¿En serio? Los Beyblade... ¿Dónde? ¿Dónde? Los Beyblade existen ¿Por qué? No sé... Parece que sale un anime nuevo Y la gente está comprando de nuevo Pero... Pero... ¿Qué es eso? Let it rip O sea... Está hablando de pendejos de 12 años Si... No claro... Pero también está de moda el spinner Hay que hacer el spinner Si... ¿Cómo se llama? Eh... ¿Se llama Spearer? Ah... Es la misma hueá Es la misma hueá Ya... Los Spearer se supone que son buenos Para la concentración Y... Pero parece que ahora Los profesores de gringo Están en contra Si... Porque... Supuestamente la hueá era Los niños bautistas Ah... ¿En serio? Si... Y... Y todos los pendejos empezaron a comprar esa hueá Y se lo tiraban... No... Y es como que son... Desconcentran más que lo que ayudan Es decir... Juan está jugando todo el rato en clase Y no pon la atención Claro... Me hizo pico este hueá en todo caso A ver si no... ¿Por qué? Porque me... Me dejó... Canji está para jugar Me dejó... Con... Silence... Si... Entonces no puedo ocupar mi magia Para sacar el debuff, ¿cachai? O sea, va a haber un turno entero Que este hueá va a estar con buff O sea, te va a atacar mucho No, no es... O sea, no es bueno Así que voy a ocupar este turno para curarme De hecho... No... Para que en el próximo capítulo de Tercer Juego Chau... No piense... Que lo que vamos a hacer Cliffhanger Ya, nos vemos Chau